¿Cuál es el objetivo de la empresa Energy House? ¿Cuál es el objetivo de la empresa Energy House? Yo creo para la ciudad, también en la línea de lo que dijo el alcalde de San Sebastián. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre las ventajas del Standard Passive House, que Marta Epelle ya os ha explicado el contexto y además con los fondos de Next Generation, la oportunidad de ir más allá de la normativa actual del código técnico. Bueno, empezando un poco por la emergencia climática, sabemos todos que existe este gran reto para nosotros y sobre todo, espero no tanto para la generación de nuestros hijos, de actuar para paliar los efectos del cambio climático. Vemos aquí un poco los compromisos de la Unión Europea. Esto lo digo para que nos situamos en el contexto internacional. O sea, de lo que estamos aquí contribuyendo con ejemplos como el Hotel Arima no solo es un beneficio para el usuario, para el promotor, sino también se ha de ver en el contexto internacional con la urgencia de las actuaciones. Aquí vemos una imagen y ahí, digamos, me pongo en la línea de Marta sobre el impacto de la fase de uso del edificio, lo que son los impactos totales de consumos de CO2 equivalentes. La imagen esta del icebergs, seguramente pues algunos conocéis, es una buena imagen para demostrar lo que es el impacto medioambiental del edificio en la fase de uso. A la derecha tenéis una imagen, a la derecha tenéis una imagen de un análisis de ciclo de vida que hemos hecho para una rehabilitación de un edificio en Barcelona recientemente, para que veáis también en un edificio tipo Enerfit esta importancia, la relevancia de reducir los impactos de la fase de uso. Por lo tanto, actuar en la eficiencia energética en esta fase es una estrategia muy potente para reducir y contribuir a las metas tanto regionales como nacionales, internacionales y de una ciudad como San Sebastián. Ventajas del estándar Passive House, pues es un protocolo internacional, con lo cual aquí lo que dice o dijo Juan Postigo, un colega nuestro que trabaja en este estándar desde hace muchos años, es jugar en la Champions League, o sea, realmente los edificios certificados con Passive House se pueden contextualizar no solo dentro del ámbito regional o nacional, sino podemos comparar con edificios en todo el mundo, sabemos que ahora por ejemplo hay grandes iniciativas en ciudades como Nueva York, como Vancouver y otras ciudades más en apostar por este sello, y con lo cual certificar un edificio en San Sebastián lo puedo comparar con otro hotel en otra región climática. Por eso el Passive House Institute ha definido hace ya años varias, las siete básicas zonas climáticas a nivel internacional, que me permiten establecer estrategias también de certificación en función del clima local. El Passive House es un estándar maduro también, lo digo a cara a los promotores que están interesados en apostar por la eficiencia energética y por la sostenibilidad, no es ahora aquí arriesgar, hacer un prototipo de investigación para ver si funciona o no funciona en el clima, sino es un estándar que, como veis, tiene más de 30 años de recorrido. En España hemos empezado en el año 2009 con la plataforma de edificación Passive House, con la difusión del estándar y tenemos ya un bagaje de edificios y de monitorizaciones, como veis aquí, un ejemplo de una monitorización de un edificio en la provincia de Barcelona, donde veis el comportamiento en verano, en color verde son las temperaturas exteriores y en color negro la temperatura del edificio en el interior, sin, en este caso, sin encender el aire acondicionado. Es cierto que, en función del clima, también las casas pasivas necesitarán un aporte de energía activa en verano, en los veranos que tenemos a día de hoy. Las ventajas para el promotor, pues sí, en este hilo disponer, el estándar dispone ya de un esquema, unas figuras establecidas de expertos que necesitamos para realmente certificar un edificio como el Hotel Arima. Pues, por un lado, todo se inicia con el promotor que quiere ofrecer un edificio sostenible, más allá de lo que normalmente se pide por la normativa, por el código técnico. Tenemos la figura de los proyectistas, pues hay los Passive House Designer, los Passive House Consultant o los Travesperson, que ya hay una red bastante amplia en España de estos expertos. De hecho, ahora también ha salido un sello que es el PHPP Expert, que es, digamos, ya un experto en física de construcción para edificios más complejos, como por ejemplo el Hotel Arima, donde pusimos, hace poco hicimos el primer curso y salió la primera generación de PHPP Experts en España. Luego hay la figura del constructor, que también es un gran reto en este sistema de certificación, y ahí yo espero que también el cluster vasco de la construcción, me imagino que hay bastante trabajo, también para transmitir esta tecnología hacia los instaladores, los constructores, que es un tornillo muy importante, imprescindible, para llegar a que al final, la figura del certificador, pues de su visto bueno, después de la revisión de los planos, la revisión de todos los documentos propios de la obra, pues de él el certificado al promotor. Poco resumiendo, pues además del bajo consumo garantizado que viene asociado con la certificación, o sea, el porqué de certificar, desde luego cualquier promotor podría asumir que su edificio es una casa pasiva, es un concepto que no tiene un copyright, por lo tanto cualquier edificio podría denominarse con este denominador de casa pasiva, pero realmente, y ahí viene la diferencia, el certificarlo es como una auditoría de una entidad neutra, que lo que hace es una revisión de todos los documentos de los Passive House Designers y también de los documentos que genera el constructor a lo largo de la obra para certificar que este edificio realmente cumple con los altos criterios del estándar. Por lo tanto, garantía de calidad, valor añadido del inmueble, es un tema que es cierto que en España todavía no hay tanta experiencia con esto, pero ya hay los primeros tasadores que trabajan en España que se han dado cuenta del interés de tener este tipo de certificados, por ejemplo, aquí cito a Eduardo Serra, presidente de una entidad de tasadores que ya hace reflexiones como que se ha de tener en cuenta este tipo de certificados a la hora de hacer una tasación de este inmueble o bien en un momento que el promotor quiere vender este edificio certificado, pues es lógico que el edificio tendrá un valor mayor que el mismo edificio sin el certificado. Luego hay el tema de la salud, que a día de hoy con la crisis sanitaria hemos visto que hay una sensibilidad mayor, por lo tanto las personas pasan más tiempo dentro de las viviendas, esperemos también dentro de los hoteles, desde luego, y ahí veis abajo en el centro, abajo inferior, una de las muchas también análisis, monitorizaciones de la calidad del aire interior de casas pasivas. Bueno, en este caso fue una monitorización de un dormitorio que era un dormitorio de una persona que sufre Alzheimer y donde se registró el comportamiento agitado durante la noche de esta persona y se relacionó con las altas concentraciones de CO2 en este edificio, que por supuesto en este caso no era una casa pasiva sino una casa convencional, pero se ha visto que ahí puede haberlo. Seguramente el ser humano tiene una reacción muy sensible a gases como puede ser el CO2 y que puede impactar en la salud, sobre todo de personas vulnerables. Y termino aquí con dos imágenes de dos edificios construidos, certificados en Passive House, en España, porque a nivel internacional hay un sinfín de monitorizaciones de consumos de edificios pasivos, certificados en España, o sea, hace pocos años se está empezando también a hacer esta labor muy importante de análisis, de investigación del comportamiento real de Passive House en la realidad. Aquí veis una promoción de varios edificios en Valladolid, en el Peral, es una urbanización que se llama así, y vemos, ahí tenemos la suerte de tener el mismo edificio conforme código técnico y conforme Passive House certificado. Y aquí veis lo que se registró en un invierno, si vamos, por ejemplo, al verano, donde en mayo hay 5.000 kilovatios hora de consumos y en el Passive House 1.500, ¿no? O sea, aquí hay una reducción importante de los consumos en verano de hasta un 75%. Aquí vemos otro bloque multiresidencial en Madrid, donde según los cálculos del código técnico, pues tenemos una columna donde se marca la demanda, el consumo para calefacción y para refrigeración, y en la columna central lo que consume este edificio certificado, conforme a los criterios Passive House, y vemos el potencial de reducción de hasta un 70%, 75% del consumo de energía en este tipo de edificios. Y, bueno, eso, a grosso modo un poco los criterios, los argumentos para apostar por este estándar Passive House, y aquí, pues, os deseo una jornada muy interesante, con seguramente muchos más ponentes expertos en este tema, y a gozar del ambiente de este fantástico hotel, y mis saludos desde Barcelona. Muchas gracias.